Estamos aquí sobre la carretera, la autopista Pachuca a Tulancingo, hay muchas llantas que tiraron aquí, esta es un área de siembra, sin embargo están tirando llantas, ya es la segunda vez, ya llevamos todas estas acumuladas las que están aquí a mi espalda, esta es las vamos a subir en un momento más a una camioneta para llevarlas al centro cultural Rusticali, porque estas llantas que aquí resultan ser basura, para nosotros resulta ser materiales de construcción y así podemos edificar una casa y tener un hogar, damos gracias, pero también estamos cuidando el hogar de los compañeros, de los animales, así que pues vamos a limpiar todo este basurero, antes de que lo incineren, porque las llantas quemadas ya es muerte para la tierra y para el aire, y pues aquí estamos haciendo esa labor, nos encontramos en San Juan Tizahuapa, municipio de Pasoyucan, estamos en la autopista Pachuca a Tulancingo, recogiendo este basurero.